Bueno, yo creo que está muy bien expuesto por las personas que han hablado antes. Tenemos un problema de adición con sustancia y de adiciones sin sustancia. El caso de Elche es un caso extremo de un chaval que tiene unas características seguro de personalidad, que le ha permitido matar a su madre, a su padre, a su hermano, convivir tres días teniendo en el cobertizo esos cuerpos y mostrar un gran acorchamiento afectivo. Ahora bien, es verdad que posiblemente el decirle que no a Internet, a su Wi-Fi, le supuso una explosión de cólera, como antes se decía, de ira, porque posiblemente él ya era adicto, por eso suspendía cinco asignaturas, por eso dijo que tenía COVID y no iba al colegio. Es decir, su mundo era ese. Cuando le quitan en su mundo, pues comete un hecho terrible, delegnable. Pero es el extremo, es la punta de iceberg. Antes del verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos llamó al equipo mío de Recurra y me dijo, oye, escribir una guía. Y aquí está, es una guía que dice guía para padres sobre las nuevas tecnologías. Bueno, hay una página que dice señales de alarma y hay otra página que dice consecuencias. Es que el caso del Che casi está descrito. Aumento significativo del tiempo de dedicación. Disminución de la participación en la vida familiar y social. Aislamiento social y desinterés por actividades compartidas. Aumento de conductas impredecibles. Irritabilidad y desasosiego al no estar conectado. Descuido de tareas escolares. Está descrito. Por cierto, se puede bajar en Aragón y en cualquier lugar. Pongan Dirección General de Juventud. Dirección General de Juventud, Comunidad de Madrid. Nuevas tecnologías. Javier, un inciso. Vamos con los consejos, porque es verdad que vamos a dejar de lado este caso, que es un caso, como decimos, extremo, pero muchos padres que pueden estar viendo el programa y que detectan en sus hijos comportamientos como una bajada en el rendimiento escolar, unas peores notas, muchas horas, durante sobre todo el fin de semana. No sabemos cuál es el número de horas que deben dedicar o que pueden dedicar los adolescentes y los que son todavía niños y también dedican bastantes horas a las videoconsolas, sobre todo porque es un fenómeno de chicos y las chicas más generalmente a las redes sociales, pero hay un abuso claro de exposición a las pantallas. Consejos claros. ¿Qué sería? La disminución del número de horas, un mayor control por parte de los padres. ¿Qué se puede hacer? Brevemente. Silicon Valley, que es cuando los que sacaron los smartphones, no se deja ningún aparato a ningún niño de menos de 14 años. Bueno, podemos rebajarlo, pero tiene que haber unos horarios para comer, para hacer deporte, para estudiar. Es decir, poner horarios, sí. Segundo, poner filtros. Tercero, saber, y está perfectamente explicado, por dónde deambula nuestro hijo. En cuanto a los adolescentes, hablar con los profesores, ver si va al colegio, ver si tiene amigos, o si su mundo se suscribe a videojuegos, si estos son videojuegos, bienvenidos. La red es social, pero puede ser asocial, en favor de la anoresia, en favor de bandas y de sextas, si tu padre se enfada, pues te cortas con un cúter. Es decir, educar hoy a un hijo supone saber también de lo que son las nuevas tecnologías, porque los niños parece que saben, pero no saben manejarse en los riesgos que conllevan. Y por lo tanto, lo que tenemos que tener es autoridad. Los padres, la escuela, las fuerzas de seguridad, los jueces. Y decir, estos son los límites. Y por la noche, se duerme y se desconecta. Y por cierto, no hay que ser famoso, sino ser reconocido. Bueno, hay que trabajar todo este tema, porque si no, se nos está yendo de las manos, sin duda.